¡Suscríbete! 5 núcleos para conseguir esos movimientos especiales de Ciegarde, como por ejemplo a velocidad extrema y bueno, hemos ido por islas hemos ido por islas todas las islas, la de Melemele Ula Ula, Cala y bueno también la de Pony y bueno, las 4 ya sabéis, entonces como ya tenemos también las 4 islas, lo único que nos falta es el Paraíso Aether y por supuesto, en el Paraíso Aether hay otras 5 células más que aún estas son súper fáciles de conseguir y no son nada complicados, ¿vale? pero ya sabéis que las células salen dependiendo del día o la noche, así que tener muchísimo cuidado pero bueno, como es la última parte de la guía voy a seguir recordando lo que son las células de Ciegarde por si alguno ve directamente el último vídeo, pero bueno, en la cajita de descripción tenéis el enlace de toda la lista de reproducción con todas esas partes de las células de Ciegarde para que podáis ver cómo se consiguen os puedo decir que las células de Ciegarde son el elemento principal de Ciegarde al ir recolectando más células podremos crear más conseguir las formas del 10% del 50% del 100% la forma completa de Ciegarde y luego también le podemos separar y volver a resamblarlo por si tenemos la forma del 10% pues lo quitamos y luego hacemos la del 50% podemos llegar a las 6 hasta las 100% para poder crear la versión final de Ciegarde de la forma perfecta por así decirlo con la habilidad de agrupamiento como ya he dicho hay 95 células en Alola llegando a los 100 elementos de Ciegarde para encontrar ya sabéis que había 14 en la isla de Mele Mele 18 en la isla de Akala 30 en la isla de Ulaula 28 en la isla de Pony y 5 en el Paraíso Aether bueno pues ya sabéis como ya os he dicho antes que algunas de las células solo aparecen en el día y otras aparecen por la noche tened atento que ya sabéis que en Pokémon Sol el horario es el que normalmente vivimos nosotros y son las 2 de la tarde es las 2 de la tarde y en Pokémon Luna me parece que el horario son 6 horas más o algo así es un horario distinto ¿vale? para que lo tengáis muy en cuenta así que vamos con estas células del Paraíso Aether que como ya sabéis solo hay 5 que son las últimas que nos quedan y bueno ya sabéis en el Paraíso Aether en el pasillo como estáis viendo en ese pasillito pues ahí es donde podemos ver una de las células de Ciegarde que hay ¿vale? justo en esa esquina pues ahí la podemos ver esa aparece tanto de día como de noche ¿vale? esa paisa va a ir a ese pasillo de igual que sea de día de noche que la vais a encontrar la siguiente está en el exterior del Paraíso Aether como estáis viendo y bueno esa también de igual que sea de día que sea de noche que la vais a encontrar ¿vale? luego la siguiente la vemos en el exterior también pero si os dais cuenta justo al lado atrás por así decirlo o al lado de donde está como la puerta ¿no? bueno una puerta que tiene ahí de eso justo en la esquina ¿vale? justo donde está la sombra del edificio pues aquí la podemos encontrar lo malo de esta es que esta tiene que ser exclusivamente de día ¿vale? si vais de noche no la vais a poder conseguir sino que tiene que ser de día para poder conseguirla luego vamos a por la cuarta célula es decir la número 99 ya por así decirlo en el paraíso aéreo seguimos por supuesto está y si vamos al edificio principal al lado de la mesita justo cuando bueno si esto veis con el modo historial la habréis encontrado tranquilamente pero bueno está justo ahí al lado de la mesita con su tupeta debajo de la mesita pero eso es donde está esa célula da igual que vaya de día o de noche que esa célula estará ahí ¿vale? no es exclusiva ni de día ni de noche y luego la última célula es decir la número 100 que ya las tenemos todas las células de cigarde por supuesto esta tiene que ser de noche para poder conseguirla como estáis viendo y tiene que ser justo a la entrada en el paraíso aéreo como estáis viendo en la imagen justo ahí es donde podemos conseguir esa célula de cigarde y como ya he dicho tiene que ser de noche si vais de día no la vais a poder ver sino que es esta exclusiva la última célula que nos faltaba de esta guía tiene que ser de noche así que no os puedo contar nada más solo eso espero os haya gustado esta pedazo de guía que os he ido comentando pues eso por por islas y luego directamente el paraíso aéreo también como he dicho el primero tenemos los núcleos de cigarde para aprender 5 movimientos exclusivos como ya he dicho antes y no os puedo contar nada más sé que en el último vídeo nos faltaban 5 células de cigarde así que aquí tenéis ya la guía prometida que os prometí hace tiempo y bueno como ya tenemos todas las células como ya las tengo yo también pues os lo quería ayudar a vosotros también porque ya sabéis que las imágenes son todas nuestras no están cogidas de ningún lado sino que son nuestras además veis el mismo personaje siempre porque es un compañero que tiene capturadora para que salgan en alta resolución las fotos bueno las imágenes para que luego la tengáis en una buena resolución y pues eso podéis hacer una captura de pantalla o lo que queráis y se vea perfectamente todo ¿vale? así que no os puedo contar nada más espero que os haya gustado esta última parte de la guía que os haya gustado toda esta guía como ya os he dicho antes en la cajita de descripción tenéis la lista de reproducción con todas estas partes de la guía de las células de cigarde ya sabéis las 95 células y los 5 núcleos así que no me detengo más espero que os haya gustado ya sabéis que si queréis alguna guía en especial algún tutorial o algo lo dejáis en los comentarios y yo la haré encantada así que nada más gracias a todos por el vídeo y vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO!